Hola, estoy en la piscina, mirad qué gustazo, pero hoy llevo los pantalones porque os voy a hablar de técnica de matación y qué es más importante para hablar de técnica de matación, quién me puede acompañar mejor, pues quién va a ser Miriam Ruina y Andrés, nuestro técnico, aquí los tenemos Buenas Hombre Andrés, te echábamos mucho de menos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo han ido las vacaciones? Muy bien ¿Bien? Sí, trabajando Trabajando, joder, los tres hemos estado todo Trabajando y entrenando, ¿eh? Sí, combinando las dos Bueno, pues ahora empieza la temporada Sí ¿Y qué vamos a hacer ahora? Acabamos temporada de triatlón y ahora es buen momento, ahora que tenemos tiempo, hasta que vuelva a empezar, a mejorar esa técnica de natación que tanta falta nos hace Convéncenos porque es importante hacer técnica de natación Por un tema adhesivo, si hacemos malos gestos, movimientos malos, qué es o no, con la propulsión podemos crear tendinitis, problemas musculares Entonces, todo lo que es una mejor técnica siempre nos ayuda a prevenir lesiones Es que siempre es muy importante, una, porque podemos seguir entrenando y dos, porque no estamos parados y aburridos en casa Muy importante no lesionarse, ¿eh? Y no aburrirse también La segunda es por un tema de eficiencia, entonces, con el mismo ejercicio, con el mismo esfuerzo, con una mejor propulsión y una mejor brazada, todo lo que conlleva una técnica buena de natación, podemos mejorar el tiempo Es decir, que nosotros llegaremos igual de cansados, pero con menos tiempo Claro Interesante Y interesante, dos puntos muy importantes, evitar lesiones y la segunda, mejorar Mejorar Al final es lo que todos queremos, ¿eh? Poder mejorar ¿Qué tendremos que trabajar en la técnica de natación? Básicamente, brazos y piernas, ¿no? Sí, a ver, el objetivo es llegar a un conjunto bien cordial entre los dos Vale Pero lo que se suele hacer es aislar uno de otro, porque es lo típico que te puedes nadar, te dicen, vale, codo arriba y pies y lo otro Y llega un momento que dices, uy, ¿qué tenía que hacer? Nos centramos en una Eso es, primero centramos en una, luego en otra y luego el objetivo es que todo vaya coordinado Genial Entonces, para ello, podemos trabajar con material o sin material O sin material Vamos a hacer, a mostrar algunos ejercicios, por ejemplo, sin material para empezar ¿Básicos? Básicos De técnica De técnica Sería un ejemplo, vamos, normal A ver, te voy a enfocar bien, ¿eh? Sí, estamos en una edad normal y, por ejemplo, acentuamos lo que es la salida de codo Buscamos un codo que cuando sale toca la axila Vale Esto lo que hacemos es que la salida sea mucho más vertical de brazo ¿Sí? Hay mucha gente que viene o brazo lateral o viene, toca el agua y luego entra Eso lo que hacemos es parar mucho lo que es la frecuencia de brazo Vale ¿Esto nos sirve para qué? Para fluir mejor en el agua Eso es Y para que la salida sea más limpia y luego entramos lejos Perfecto Para menos resistencia, ¿no? Vale Ejercicio número 2 Y aquí podemos hacer, por ejemplo, sería lo que es la salida Hemos hecho lo que es salida de agua ¿Sí? Entrada Y ahora vamos a hacer la parte final Que sería de aquí Lo que hace mucha gente es recortar la técnica Que sería llegar aquí y levantar el brazo Vale Para evitar eso lo que hacemos es cachetada al culo contrario Venga Estamos nadando, entramos agua y cachetada al culo contrario Vale Esto nos ayuda a acentuar la salida Que en este momento es muy importante La gente normalmente viene nada Cuando ya está aquí dice, bueno, saco brazo Y se está dejando de aquí a aquí Es una parte importante Y este trozo de recorrido, ¿no? Que estábamos hablando Nos ayuda también a impulsarnos más, ¿no? De alguna manera Cuando nadamos Uno de los errores básicos en natación es que cuando entro ya estoy aquí Y cuando saco ya estoy aquí Entonces estoy utilizando una parte de agua que es esta Cuando debería ser Mucho más amplia Perfecto ¿Alguna cosa más? ¿Algún ejercicio más así? Bueno, luego habría una batería muy amplia A partir de esto podría seguir ampliando Luego tendría punto muerto clásico Que sería hacer pies y brazos Entonces voy aquí Uno Que sería punto muerto Voy al otro ¿Las piernas se tienen que mover mucho? Es que os crean las frecuencias altas Muchas veces se dice que en el triatlón no se mueve el pie Pero bueno Si no movemos pie Que eso no Porque el problema que tenemos es que empezamos a hundir cadera Se nos va el pie Entonces el pie es importante Claro, al menos para cuando nosotros estemos practicando la técnica Es muy importante hacerlo Luego el día de la carrera Depende de qué nivel hayamos conseguido Moveremos más las piernas o menos para economizar Pero al menos Lo que puedas Lo que puedas Pero al menos en técnica hay que intentar pies Vale, genial Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Metemos elementos? Vamos a ver material Que los elementos nos gustan mucho Venga va Primer ejercicio con elementos Trabajo de brazos Vamos a trabajar los brazos ¿Qué es? Lo primero Esto es un pull boy Esto consiste en crear una flotabilidad en el cuerpo Lo que se coloca entre piernas Entonces esto lo que estamos logrando Es aislar la pierna Con esto no deberíamos Hay gente que mueve piernas Mueve que no Pero con esto lo que nos ayuda Es tener una flotabilidad en el cuerpo Vale Entonces nos podemos centrar Únicamente en brazos Nosotropamos Movemos brazos Claro, si hiciésemos esto Sin el pull boy Si no movemos piernas Nos hundimos Entonces no podemos trabajarlo Esto le pasa a mucha gente Que se le hunden las piernas Sería bueno utilizar pull boy Pull boy Vale Yo también tengo unos pantalones Que no me he traído Que son como de neopreno De selfish Que esto también te ayuda a la flotabilidad Más o menos sería lo mismo que esto Sí Tienen un objetivo parecido Sí Lo que tienes que O puedes hacerse en carrera Y luego que Tienes una parte de Claro Es decir Sería más o menos igual que con el pull boy Lo que pasa es que nos da un poquito más de movilidad en las piernas Eso es Y da que Va Enganchado a la pierna Esto no te frena Acaba frenando De aquella manera que yo desliza Desliza más Vale, perfecto Muy bien Entendido Vamos con el segundo elemento Palas Más cosas Las palitas Vale Esto Es tan simple como meter una mano La mayoría son así Meter el dedito Y aquí tenemos una pala Ya tenemos la pala Perfecto Con esto lo que conseguimos Es que con ejercicios de técnica Sí Todos los brazos Estamos moviendo mucha más agua Vale Es lo que es la sensación que tiene que tener la gente Que mueve agua Porque uno de los errores muy grandes es Que arrastres Paso el brazo pero no muevo agua Claro Entonces la sensación de uno es que Cuando meto el brazo tiene que ser Impulso mucha agua Entonces con esto Hay una mayor resistencia de agua Entonces impulso mucho más agua Lógico Cuanto más agua impulsamos hacia atrás Más nosotros nos deslizamos hacia adelante Esto es lo que me pasa a mí Esto también es importante Luego de familia no arrastras Hay que arrastrar Hay que arrastrar Vale Esto también nos ayuda a un tema muscular Vale Estamos creando más resistencia El músculo está trabajando mucho más Entonces luego a la hora de realidad Vamos más sueltos ¿Puedo hacer piernas? Vale Pero he tenido que pensar Piernas Piernas Perfecto Vamos por las piernas A ver ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las famosas tablas de la piscina Vale Sí Con esto lo que logramos El ejercicio clásico en este instrumento Es colocarte aquí Y de aquí meter pies Vale Con esto lo que logramos es parecido a lo que es un pulvón Flotabilidad en la parte de arriba Vale Y poder trabajar las piernas Sí Aislado de los brazos Vale Perfecto ¿Para trabajar piernas algún otro elemento? Bueno Hay bastantes Hay muchos Pero ya más de propulsión Por ejemplo Como hay unas palas También puedes hacerse viraletas Vale Para aumentar la propulsión Vale Pero bueno Vamos a lo básico Con esto podemos trabajar piernas perfectamente Luego aquí le podemos poner elementos Colores Lo que queramos ¿No? Vamos a ver los ejercicios Hay ejercicios con material y sin material Vale Y esto que a mí me ha hecho mucha gracia Porque era así de colorines Digo Ay, ¿esto para qué va a servir? Esto creo que para triatlón no es Ah, ¿no? ¿Esto no sirve para triatlón? Creo Es lo que me ha hecho más gracia de todo Y ahora me dicen que esto no lo voy a usar Y a esto nos vamos a servir Con los más chiquititos de todos Ah, es que yo soy muy chiquitita Aunque no lo parezca Tengo corazón de niña Entonces, para los que no saben nadar Nos colocamos aquí dentro Vale Nos cerramos Es una especie de flotador, ¿no? Bueno Yo creo que hasta aquí llegamos Yo creo que hasta aquí llegamos, ¿eh? Entonces, bueno Nada Simplemente, pues Para los más peques Que hay estos elementos Es claro Lo bueno Es que esto lo puedes adaptar A la cintura, ¿no? Vale Perfecto Pues lo dejamos Lo dejamos Muy bien Ahora hemos visto que hay que trabajar Me has convencido, ¿eh? A ti, Miriam, también Yo sí De que es muy importante la técnica Para mejorar piernas, brazos Pero ¿Por qué los hidriatletas tendríamos Que practicar específicamente Algunas otras historias Diferentes a lo que puede practicar Cualquier nadador? No simplemente nadar Sí Bueno, eso es por las características Que tiene el triatlón Vale Un nadador Que eso no Siempre va a nadar Solo en un carril Sí Depende de si es larga o corta distancia Trabaja lo que es propulsión Claro Entonces un triatleta Tiene que fijar más Lo que es Trabajo con más gente Claro Trabajo siempre Desde el inicio más fuerte Y luego pasando más suave Más que nada Que siempre salida a cabo Llevo a primera boya Hay elementos muy específicos Que nos vamos a encontrar Los triatletas Que un nadador no se encuentra Eso es Vale, perfecto Cuanto más específico sea de entrenamiento Luego mejor estaremos en competición Mejor nos adaptaremos Genial Pues me has convencido Yo creo que nos vamos a apuntar Porque aquí En el CEMP de Can Ricard Van a hacer unos cursos específicos De natación Para triatletas Vale Y entonces Creo recordar Andrés Empezáis ya mismo En octubre Ya tenéis la inscripción Abierta Sí Y es el día 6 de octubre 6 de octubre, exacto Y esto es Tres días a la semana Lunes, miércoles y viernes Una hora Una hora A las 2 de mediodía Perfecto Oye, a la hora de comer Oye, es que esto es Lo más asequible Entre yo y a comer Miriam y yo Vamos a venir seguros Porque la verdad es que Somos un poco patatas Con esto del nadar A ver si mejoramos mucho Os dejo aquí abajo El link Para todos los que os han Animéis a venir Con Miriam y conmigo A estos cursos Son trimestrales Así que ahora tenéis Tiempo para preparar Para hacer técnica Para que en la próxima Competición que tengáis Lo hagáis el máximo de bien Bueno chicos Yo creo que Ya lo hemos hecho todo ¿No? Lo que os digo siempre A disfrutar Que son dos días Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao